The Andalusian Spanish Dialect Dialecto Andaluz Numbers Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Greetings Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, nos vemos De nada, no es nada Gracias, por favor, adiós Words and phrases Tengo bulla, no me irrita, soy arrecido, giome, era un jartible, no ni nada, nanay Las flores tan chuchurrías, guachisnao, pejiguera, apoyardado, acarajotado, ennortado Mijilla, mijita, escamondado, enmorecido, fujero, tequilla, fite, fojo, pechá, jartá, apunta pala, albindoí, tajá, ancalahuela, bushito, contrimá, coqui, xuminá, xíxero, daleao, pero, revenío, revoleá, saborío, medigua, ¿dónde vas? Ponerse pu, venga, picha, va, cuchá, maqueado, loco, magna, ma salió la mosqueta, búcaro, bicha, engolliparse, alacrán Ergorrión Ergorrión solía tener su niño en el cobertizo del automóvil Una vez los mayores salieron volando, ya que querían conseguir algo para sus crías, y dejaron a los pequeños solos Después de un rato, Ergorrión padre se volvió a la casa ¿Qué ha pasado aquí? Dijo ¿Qué nos ha lastimado, chiquillo? Estaban todos aterrorizados Oh, papá, respondieron Un gran hombre del saco vino hace un momento Se veía tan feroz y horrible Se quedó mirando a nuestro niño con sus grandes ojos Eso fue lo que más nos asustó Ya veo, respondió Ergorrión padre ¿Dónde fue? Bueno, dijeron, bajó de esa manera Espere, Ergorrión padre dice él Lo voy a perseguir, no preocuparse ahora, niña Daré con él Entonces comenzó a volar tras él Cuando llegó a la curva, estaba el león caminando por allí Pero Ergorrión no tenía miedo Se posó sobre la espalda del león y comenzó a regañarlo ¿Qué negocio tienes viniendo a mi casa? Dice él Y aterrorizando a mis hijos El león no le prestó atención y siguió caminando Eso molesta aún más Ergorrión padre No tienes por qué estar por allí, te lo digo Y si vuelve, dijo Bueno, verás Realmente no quería hacerlo Respondió el león Y finalmente levantó una de sus patas Pero te rompería la espalda con mi garra en un segundo Entonces voló de regreso al niño Ahí tenés niño, dice Le enseñó una lesión, no volverá